¡Suscríbete al canal! ¿Y qué nos traerá este evento? Pues para empezar un 50% de bonus en experiencia, Warface DOLLARS y puntos de arsenal o UVP. Y lo segundo y que aún nos gustará más son recompensas de logueo durante esos 5 días. El primer día que os logueéis conseguiréis 50 granadas de humo de Canadá, el segundo día un B-Booster de un día, el tercer día un Mega B-Booster de un día, el cuarto día 50 granadas de humo de Estados Unidos y el quinto día la escopeta Johnson 1957 por 7 días. Así que no os olvidéis de loguear ningún día si no, no podéis probar esta Johnson por su Bayonetta. Así que nada chicos, aprovechar a ahorrar, subir de nivel y desbloquear ítems. Y como siempre, espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!